¡Oli, aliú, chicos! ¡Soy Oli! ¡Hola, mami! Esta es la primera serie de dibujos presentada por... ¡Otractor! ¡La tía! ¡Presentada por animales! ¡Cuidado! ¡Animales de granja! ¡Solo animales de granja! ¡Estamos hartos de aparecer en aburridos documentales en los que parecemos ridículos! ¿Listos? ¡Porque el show va a comenzar! ¡No os mováis, dandos un gran... ¡Oli, aliú! ¡Oh, no! ¡Bienvenidos! Hola, teleamigos, ya comienza nuestro show Llegan ya los cúni más a tu televisor Locos animales con ganas de diversión ¡Solamos tú y más volamos un montón! ¡Ah! ¡Un montón! ¡Aquí, vay, vay! Como sasos puestos en el aire estamos ya Cámaras y vídeos ya comienzan a grabar Un rato de cine vamos juntos a pasar Con el show que tiene el casting más bestial ¡Corte! ¡Ay, que me piso quizá! ¡Aquí llega Fuentote! ¡Consea! ¡Consea! ¡Ole, mamacán! ¡Con gris el cerdo chique! ¡Llega, hooka, hooka! ¡Oli viene a dirigir! ¡Con los cúni más te vas a divertir! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! Hola, teleamigos, ya comienza nuestro show Llegan ya los cúni más a tu televisor Locos animales con ganas de diversión Somos cúni más volamos un montón ¡Ari, ari! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El león! ¡Tú ni más los presenta! O sea, si no quitas la tapa del objetivo No empezaremos nunca O sea, no veo nada O sea, ni goli Allá está, hola, no veo a nadie Por el otro lado, tenemos que empezar Con la elección del león para el programa de hoy ¡El rey de los animales! Ser o no ser un felino, esa es la cuestión ¿Qué hago yo en un documental sobre leones? Esto es una tomadura de plumas ¡Muy bien, chicos! ¡Acercaos! ¡Vamos con calma de uno en uno! ¡Eh! ¡Eh, chicos! ¿Eh? ¡Leones contra búfalos en la tele! ¡Atene, chiquillos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Atene, chiquillos! ¡Atene, chiquillos! ¡Atene, chiquillos! ¡Atene, chiquillos! Empecemos a ver dónde encontramos un protagonista ¿Alguna idea? ¡Oh! ¡Jijí, protagonista de sabana! Tú no, Jijí, aunque ya sé que las hienas vivís en la sabana ¡Jijí, protagonista! ¡Jijí, protagonista! ¡Jijí, protagonista! Necesitamos un felino Un mamífero carnívoro de cuello esbelto Compacto, musculoso, de pecho amplio Una auténtica fiera Amigo, está de suerte Será el protagonista del especial 24 horas En la vida de un león ¡En exclusiva! ¿Y ahora qué pasa con vosotros? ¡Pero, ¿dónde va? La tele, la tele Y yo con estos pelos ¡Espera, hombre, que eres la estrella! ¿Has venido al sitio indicado, querido? ¿Qué puedo hacer por ti? Los leones cuidéis mucho de la melena, Leo Oh, sí, Oli Por eso nos llaman el rey de la selva ¿Cómo lo prefieres? ¿Corte militar? Con ese corte no sé si me atrevería a pelear con él Ya, pero no me convence demasiado ¿Os gusta este perfil? ¡Tachán! Y esta es una de mis mejores creaciones El pelo afro ¡Vaya, qué interesante! ¡Esto se pone feo! No estoy seguro ¿Y qué tal este otro? Este es un caso muy especial Tiene ya tres años Y aún no le ha crecido la melena Y dale, eso es porque soy una leona Y no tengo por qué tener melena, ¿sabes? No te pongas así Ahora con los implantes Tienes razón Las hembras no tienen melena Y además son más pequeñas Y pesan menos que los machos No, es una leona Fuera de mi salón ¡Vamos! Pues vale ¿Qué tal si comenzamos grabando a tu familia, Leo? Tía Loli Seguro que la señora de Leo Dará gritos de alegría ¡Harta! ¿Me tienes harta? Yo aquí, convertida en una esclava Y tú de parranda con los amigotes Pero, Pichancito La tele La tele Es que ella se preocupa Si no me tiene cerca ¡Leo, mira que te doy! Yo creía que vivíais en manada Y teníais varias esposas Sí, es cierto Pero yo con la mía Ya tengo bastante Por supuesto, los machos Somos los jefes de la manada Si tú estás de acuerdo, Bomboncito ¡Uh, Leonardo! ¡Papi, papi, papi! ¡Mira! ¡Mira! Yo también tengo melena, papi Muy bien, Leonardo Muy pronto serás como yo ¿Como papi? Es mi otro, ¿no? Hola, búho Oye, ¿tú eres caro? ¡Qué majeta el crío! ¿No hay más como este? No, es hijo único A los leones Nos gusta tener de dos a cinco crías ¡Y oale! ¡Cutiva! ¡Va! ¡Mis! ¡Lleva maíz! ¡Va, papi! Pero la vida está muy mal Nuestro territorio está desapareciendo A ver, a ver Europa Asia Aquí está África Tierra del rey de los animales Excepto la zona del Congo, claro Así que vamos de cabeza a... ¡Oh! Así no A este paso las cigüeñas estaremos en peligro de extinción toda la vida Ay, ¿por dónde iba? ¿El león vive en la sabana? Porque hay comida en abundancia Pocas veces los veremos en el desierto Vamos, como que ver un león en el desierto es como ver un pingüino Vamos, que ver un pingüino es una ridiculez, o sea... ¡Eso dígaselo a los guionistas! ¡Me tienen frito! Me quejaré al director de la serie, al productor, a los guionistas, al cámara, al presentador, al... Bueno, pues nada, volvamos a la sabana Muy simpáticos, ya podíais haber buscado una forma de cambiar de fondo más... No sé, estáis graciosos, ¿eh? Como decíamos, una manana de leones puede ocupar un territorio de entre 20 y 400 kilómetros cuadrados Dependiendo de la cantidad de caza que haya y del tamaño de la manata O sea, es mucho Pues sí, un montón, como 10 estadios de fútbol todos juntos Más Pues no sé, como 20 estadios de fútbol todos juntos Más Pues un montón Por eso no estamos acostumbrados a tener tan poco espacio Me pregunto cuántos estadios serían ¡Eh, sin empujar! ¿Pero qué está diciendo, señora? Eh, yo lo he visto Me aplasta la melena ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¡Mmm, vaca, cielo! Pues estos hombres cada día comen más terrenos y están acabando con la sabana africana ¡Ah, ah, ah, ah! ¡En todo lo que encuentro en su paso! ¡Mmm, cómo mola! ¡Mmm! ¡En todo lo que encuentro en su paso! ¡Mmm, vaya palo! Estos humanos egoístas nunca se preocupan por las consecuencias de sus actos El hogar de los leones está desapareciendo por culpa de los hombres Nadie me quiere, pobre de mí ¿Y tú de dónde has salido, motetón? Cuidar la naturaleza Porque si ella desaparece Muchos animales desaparecerán con ella ¡Oh, no! ¡Me quedé sin echar el landua! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ay! Pero antes de limpiarte la boca, novio mío ¡Qué sí, que ya verás qué guapo más aquella! O sea, son las sabanas y media, o sea O sea, que media sabana y un once O sea, que no sé muy bien qué hora es Pero entonces, ¿qué hora es? O sea, no consigo acordarme de todas las horas Sé que hay un doce y un once Y algunos cuartos y medios y... ¡Oh, ya me he enterado! ¿Qué te parece esta peluca, Oli? La uso para dormir No sé cómo puedes dormir con este calor, Leo Me siento como un pollo asado Como pilla a los guionistas, nos voy a dejar helados ¿Qué tal si cambiamos de aires? ¡Madre mía, qué era eso! Langostas migratorias son una plaga en la sabana La próxima migración cojo el metro ¡Más cuidadito! Tendrás que pedir al productor un plus de peligrosidad ¡Jiji, protagonista! ¡Jiji, protagonista! Vale, jiji ¡No, no me hagas daño! Sé que las guionas os coméis a los leones Pero a mí no, por favor, está bien ¡Ya estoy muerta! ¿Contenta? ¡Ay, no respetan, Jiji! ¡No respetan, Jiji! Vaya, me ha estropeado el tupé A este paso gastaré un dineral en peluquería ¡Y yo en un seguro de vida! ¡Qué manía con mudarnos de sitio cada estación! ¡No puede ser bueno! ¡No puede ser bueno! ¡Gracias por la información! Y otro día en la fresca sabana ¡No sé si podrá aguantar! ¡Vaya, qué calor! Creo que falta poco para la época de lluvias ¡Muy graciosos! Primero me quedo sin castín Luego las mangostas Y después, por último... ¿Te gusta mi melena, Oli? ¡Lechuzas! ¡Que de un pulpo en la sabana! ¡Maridme del susto! Si quieres te la puedo dejar No pasa nada si eres calvo Además, mi papá también ¡Cosas de críos! Decir que yo soy calvo... ¡Anda, Leonardo! ¿Por qué no te vas por ahí a cazar un rato? ¡Me encantaría ver cazar a un león! En mis tiempos yo era el más notable cazador de... ¡Oh! ¡Serás cuentista si no has cazado un mosquito en tu vida! ¡Somos las leonas las que cazamos, Oli! ¡Vaya, qué interesante! ¿Por dónde íbamos? Verás, Oli, tenemos un problema ¡Ey! ¿No te has traído más pelucas? ¡Muy bueno! ¡Nos gusta cazar de noche! ¡Eso tiene fácil arreglo! ¡Ya tenía yo ganas de darle a esa bola! ¡De billar! ¡Qué sueño! ¡Pero sí! ¡Todavía no me toca! Lo primero que tienes que saber, Oli, es que las leonas cazan en grupo Y que en lugar de correr tras nuestra presa, prefieren seguirla a escondidas El problema es que tenemos un olor muy fuerte ¡Ay! Ya están aquí estas pesadas ¡Ya! ¡Ya! Y su técnica de caza no siempre es efectiva ¡Oh! Deberían usar desodorante Un día de estos van a matarme con su tufo ¡Qué peste! ¡Ay! ¡Pero qué brusco! ¿Entonces los leones no tenéis una vista estupenda? ¡Oh, sí! Yo es que tengo un ojo vago ¡Todo tú eres vago! ¡Mujeres! Pues sí, Oli, los leones tenemos un oído y una vista geniales ¡No se nos escapa nada! ¡Un mará, mará, marabú! ¡Un marabú! ¡Ya, pero de olfato! ¡Estáis un poquito justitos! ¡Retirados! ¡No me gusta que me tomen las plumas! ¿León? ¿Dónde estará metido ahora? ¡Ese felino cuerguista! ¡Hola, cariño! ¡Sí, no se excusas, mamá! ¡Egen, si me dejaras explicarte! Mejor que te explique, Oli Verás nosotros ¡Cierra el pico, pollo la naranja! ¡Sí, cariño! ¡Que me lo digan a mí! ¿Qué? ¡Vamos! Así que el gran padre se queda aquí cuidando del crío Y yo me marcho a jugar al bus con mis amigas Hace siglos que no hago vida social Bueno, por lo menos estaremos tranquilos ¡Ya eres mío! A ver, eres calvo, eres calzón, eres calzón ¡Pero qué marido habéis cogido con mi reza! ¡Inmediatamente, Oli! ¡Ay, cómo pierde uno la autoridad! ¡Basta ya! ¡Quiero ver! ¡Socorro, por favor, mamá cancora! ¡Aquí! ¿Le llamabas, Oli? ¡Ven aquí, chiquitajo! ¿Y tú quién eres? ¡Agua, fiestas! ¡Gracias! ¡Qué peso me has quitado de...! ¡Más vale que te portes bien! ¡No soy capaz de...! ¡Ya! ¡Este crío es una fiera! ¿Quieres una piruleta, cielo? ¡De nada! ¡De eso nada! ¡Eso es para los bebés! Además, desde que cumplí tres meses ya puedo comer carne fresca ¡Vamos a cazar! ¡Ah, no! ¡Es tu mamá la que tiene que enseñarte a cazar! ¡Yo...! ¡Ah! ¿Y cuándo empezamos? ¡Ah, tenemos suerte, Leonardo! ¡Toma nota! ¡Vas a ver a una gran cazadora en acción! ¡Lo primero es esconderse para que no te descubran! ¡Uno, esconderse! ¡Ah! Después nos vamos acercando con mucho sigilo ¡Dos, acercarse! ¡Entonces ponemos una cara feroz de mal genio! ¡Tres, prepararse! ¡Y otacamos! ¡Espera! ¡No me tomes las plumas! ¡Cuatro, huir! ¡Pero seguro que se caza así! ¡Me han dicho que no salga! ¡Vamos mal de tiempo! ¡¿Qué hora es?! ¡O sea, o sea, que es de noche! ¡No, no, es de día! ¡O sea, o sea, vaya lío! Esta irá bien con mi categoría de rey ¡A ver! ¡Ah! ¡Que me va a harto! ¡No, me parece que no! Ahora sí, esta sí que está a la altura de mis cualidades y de mi ritmo ¡Chupi-dú, guap, guap! ¡Gijí, caza león! ¡Madre, me haré el muerto! ¡Me habéis cazado! ¡Soy vuestra presa! ¡No, mordiscos, no! ¡Bueno, se acabó! ¡Ey, se acabó! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué pesadas! ¡No se les puede dar confianza! ¡Y yo con estos! ¡Mi melena! ¡Oh! ¡Esto es todo un descubrimiento! ¡Por fin soy lo más bonito de la sabana! ¡Aaah! ¡Estropajo volante! ¡Estropajo, John! ¡Toma, mi pelota! ¡Estropajo! ¡Me pregunto cuánto pesará! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Oye, tú! ¡Tú! ¡Me da bien que alguien te reclama, eh! ¡Sí, soy el de la tele! ¡Una estrella! ¡No, hombre! ¡Tú eres un león! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Cuánto pesa un león macho? ¡Chocorro, pues, Lola! Esa pregunta invade mi intimidad. No tengo por qué decirte... ¡Uh! Un león macho puede pesar tanto como... ¡No! ¡Como un hipopótamo, no! ¡Un león macho pesa como dos avestruces! ¡Te lo dije, Venceslao! ¡No debimos salir del campamento! ¡Sí! ¡De verano! ¿Qué? ¿Ya has terminado? ¡Y tú, déjame la melena! ¡Yo no quiero agudiar, pero es... ¡Y las leonas! ¿Qué pasa con las leonas, eh? A ver, señora, pesa tan tú como... ¿Me estás llamando fea, sucia y gorda? ¡Oh! Bueno... ¡No, no! ¡Qué va! ¡Pesas un poco menos! Aparte de nuestro peso, ¿qué más le interesa? ¡Qué pasa de los leones! ¡Los dientes! ¡Tenga cuidado! ¡Los leones! ¡Tienen unas poderosas mandíbulas para catar! ¡Poy, Ollie! ¡Que soy el rey de la selva! ¡Ya estoy aquí, Ollie! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¡Suéltale! ¡De un poco seria! ¡Guau! ¡A eso le llamo yo correr! ¿Dónde entrenará ese pollo? ¡Estoy agotado! ¡Si buscas al pollo veloz, se fue corriendo! ¡Las leonas somos las que cazamos para la manada! ¡Por eso corremos que nos las pelamos! ¡Para este chisme! ¡Pueden ir tan rápido como un ciclomotor! ¡Frena, Oseo! ¡Frena! ¡Frena! ¡Pisa el remolí! ¡Socorro, Frena! ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Mi casa de productos capilares Lionel's Tunimals le ofrece la espuma que mejor moldea y que más fija a las mechas más luminosas! ¡Yo la he probado y de verdad que funciona! ¿Ves lo que te digo? Si ahora añadimos un poquito de esto para dar más brillo Y al final ¡El cazapelomacín! ¡Ya lo sabes! Lionel's ¡Tu lado más salvaje! ¡Eh! ¡Vuelve aquí que me arruinas el spot! ¡Qué asco! ¡Te lo dije! ¡Son venenosas! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué ha sido eso! ¡Es terrible pa' sol y me mueve de hambre! ¡Lo gano pa' sustos! A ver si la histérica de mi esposa trae la comida de prisa ¿Qué decías de tu esposa, gatito mío? ¿Qué? ¿Qué me comía mi querida esposa? Pues te vas a quedar con las ganas, Leo No he conseguido cazar nada De nada, nada ¡Pero nada! ¡Y a veces odio mi vida de mu... ¡Ay, ay, ay, ay! No, no es posible Pero si eres la mejor cazadora de la sabana ¡Eso no es problema con la nueva oferta de Telecomo! ¡Sí, o sea, el catering, por favor! ¿Qué quieres el catering? ¡La comida, o sea, la comida! ¡Carne! ¡El equivalente a siete gallinas gordas! Bueno, vale La señora de Leo se ha ido a buscar comida ¡Qué carácter tiene! ¡Qué carácter! No te preocupes, el catering ya llega ¡O sea, cómo se frena! ¡Leo! ¿Estás bien? ¿Y este? ¿Quién es? ¡O sea! ¡Te dije que pesara siete gallinas y trajera su peso en carne! O sea, sois la comida Y la comida, o sea, no corre ¡Comida! ¡Te dije que pesara siete gallinas y trajera su peso en carne! Y aquí está, Noli Siete gallinas con sus carnes O sea, siete carnes de gallina fresca ¡Ay! Y luego dicen que soy una histérica ¡Ay, Tina! ¡No pierdas las plumas! ¡Con permiso! Tengo que contar una cosa O sea, datos muy científicos O sea, un león adulto puede comer desde animales de 50 kilos Como, por ejemplo, una hiena Hasta animales de 500 kilos Como un búfalo gordo ¡No he dicho mal! O sea, bien, Oli Muy bien Y ahora es el momento de la pregunta interactiva ¿Por qué tienen los leones la lengua tan áspera? A. Para agarrar mejor la comida B. Para hacerle burla a las hienas O. C. Para chupar primero la comida antes de comérsela y saber si les gusta ¡Ya va! ¡Ya va! ¡O sea, me voy! ¡Quieres que tienes que tener hambre! ¡Comida! ¡No te busques, Leo! En los documentales, el león macho es el primero en comer que yo lo he visto Y aquí nada de nada No será un programa de cámara oculta, ¿eh? ¡Eso es! En los documentales serios, Leo, esto es tú, Animals Y aquí es... ¡Una gallina! ¡Que no se escape! ¡Qué duro es ser presentador de tú, Animals! ¡Qué calor! Sí, Oli, con lo fresco que es el Ártico, a ver qué pinto yo en África O sea, sí eran 24 horas y me salen 42 O sea, o son más, o sea, o no son las que son O sea, alguien tiene hora ¡Qué bien sienta un baño para combatir el calor de la sabana! Pues como no salgas pronto, me parece que va a ser el último que te des ¡No hay peligro! ¡Nado estupendamente! ¡Qué ojos más grandes! ¡Le ayuda! ¡Gracias por echar un ojo! ¡Leo! ¡Mi mujer bella! ¡Y parece enfadada! ¡No la hagas esperar! ¡Que tiene un genio! ¡Pero espera! ¡Y tú perdiendo el tiempo con esa cosa con plumas! ¡Eh, señora, que soy un profesional! ¡Tú a callar! ¡Estaba vigilando bomboncito de canela! ¡Vigilando y un jamón de facóquero! ¡Estabas durmiendo! ¡Y mientras estos sinvergüentas intentando robar nuestra comida! ¡Y tú de qué te ríes! ¡Voy a darme un baño! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Señora, cuidado con los coco! ¡Déjala, Oli! ¡Se la sabe arreglar por su cuenta! ¡Ya entiendo! ¡Y vosotros! ¡Ahora veréis al rey en acción! ¡Ya era hora! ¡Vas en serio! ¡Ya lo sé! ¡Y a juzgar a los leones! ¡Firme, sugar! ¿Qué hay en los sacos? ¡Comida podrida! ¡Peste carroña! ¡Las hienas comen! ¡A callar! ¡Recoja los sacos! ¡Vaya, parece que se lo ha tomado muy en serio! ¡Tú, mocoso! ¿Quién ha sido el cabecilla de esta operación? ¡Responde! ¡Partirse! ¡Puede marcharse! ¡Esto se pone feo! ¡Ustento, amigo! ¡Qué olor! ¿Qué vas a hacer con él, Leo? ¡Se acabaron los huevos! ¡Me extraes uno! ¡Y si ya sabes! ¡Huva de basura! ¡Buen golpe! ¿Qué te ha parecido mi actuación de rey de la selva? ¡Magistral, diría yo! ¡Esto huele! ¡Huele a...! ¡A bofetarote fastidia! ¡Qué agudo espero que andes bien de la vista! ¡Porque de olfato anda! ¡Bueno, amigos de Tuneimals! ¡Aquí terminamos nuestro documental sobre el león! ¡Un rugidito! ¡No! ¡No puedo acabar así! ¡No tengo melena! ¡Y tú! ¡Aún no sabemos si tú también estás calvo! ¡Holi, aliú, amiguetes! ¡Hasta la próxima! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero verlo! Y ahora, ¿cómo despido el programa? ¡Uh! ¡Vaya palo! ¡Ahora sí! La estrella del próximo episodio de Tuneimals es Osea, que anda en busca de novia. Osea intenta ponerse en forma para ser más atractivo y gustar a las candidatas. Pero no es precisamente el animal con mejores condiciones atléticas. ¡Aprenderemos mucho sobre los osos! ¿Es el oso polar diestro o zurdo? ¿Tienen buena o mala visión? ¿Es verdad que se vuelven locos por la miel? ¡Estáis invitados a la boda del siglo! ¡Tratándose de Osea, todo puede esperarse! ¡Os esperamos en el próximo Tuneimals!